El número que hiciera Lisette y fuera un hit en la voz de Luisito Carrión que está en las radios ahora mismo está sonando en las emisoras de La Isla y la zona metropolitana espero que le guste La Fuga en la versión de Don Periñón y su nueva orquesta pero de tanta soledad sé que esta noche tampoco tú vendrás será muy tarde si te siento llegar cansada como siempre sin deseos para amar te dices duerme no quiero molestar y es cuerpo de tu amabilidad cuando te acuerdas me siento como dejar te juro que esta noche nunca se me olvidará hoy voy a darme a la fuga cometeré una locura ya me cansé de esperar me voy a escapar me voy a adentrar hoy voy a darme a la fuga no pensar en la censura ya me cansé de esperar me voy a escapar de todas mis dudas en mi inquieto con ganas de vivir hay experiencias que quiero descubrir un beso ajeno que me vuelvo a estremecer una explosión de fuego una noche de placer hoy voy a darme a la fuga cometeré una locura ya me cansé de esperar me voy a escapar me voy a adentrar voy a darme a la fuga no pensar en la censura voy a probar libertad me voy a olvidar de todas mis dudas quiero emociones desenfrenadas quiero emociones desenfrenadas mi cuerpo ardiente en mi madrugada locas pasiones de estas que abrazan a quien se me haga vivir hoy voy a darme a la fuga cometeré una locura hoy voy a adentrar voy a darme a la fuga cometeré una locura Tiempo inquieto, con ganas de vivir, quiero experiencias, quiero Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Hoy será tan distinto Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Cometeré contigo una locura Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura Ya me cansé de esperarme, voy a escaparme, voy a aventurar